Uy, 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 cuánta buena gente por aquí, cuánta buena gente por aquí, aquí el amigo Antonio, el amigo Antonio, el patriarca, patriarca don José Calvillo, don José, muy buena, ¿va a bendecir usted la mesa? Pues te va a tocar porque eres el patriarca, ¿te va a tocar? Es el padre, el padre de la mafia, don Carlos, don José de Haro, don José de Haro, hacía mucho tiempo que no, que no lo veía por aquí, eh, eh, don José de Haro, que hacía mucho tiempo que no lo veía por aquí, mete la panza, mete la panza, mete la panza, tiene que salir guapo, pues, no, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, es superior a su fuerza, tiene que, tiene que ser el reportero. Con don José revuelta tengo yo una deuda pendiente el próximo miércoles. Eh, profe, 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 ¿qué me cuentas? Todo bien, todo bien, ¿no? Aquí el señor director de, de la Liga Más 60. Un bético, un bético. Oye, ¿qué ha pasado con el panda? Pero si, 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 si lo tenía ahí subido en los altares al panda. Metía un montón de goles. Pedro Jiménez, ¿qué está haciendo ahí con él? Felicitando a, a mi, a mi yerno, que hoy es el campeón. Eso, eso está bien, don Pedro, eso está bien. Buen día. Don Luis Carmona Aguado. Y don Juan Pavón Zúñiga. Zúñiga o Izúñiga. Zúñiga, sin mí. No será, don Juan Pavón y Zúñiga. No sé qué pasa. Y Zúñiga, pero tú pasas de la Zúñiga. Sí, sí. Aquí, aquí dos gaditanos, dos gaditanos. Dos gaditanos. Dos gaditanos, por ahí. ¿Dónde está el señor? Pero, pero eso, ¿quién me lo ha dicho? Señor cirujano, parte de baja de, de los del club que tengan lesiones musculares y que no puedan jugar. ¿Hay alguno? Aquí en el club ahora mismo, ninguno. Ninguno. Están todos de alta y con permiso para poder jugar todo el tiempo que ellos quieran. Perfecto, perfecto. Oye, ¿me va a gustar esta casa? ¿Verdad? Guardamela para otra vez. Don Pedro Ramírez, te veo muy ocupado. Y mi amigo Yerman, mira mi amigo Yerman. No, pero yo la, pero me sigue, porque eso es de cerca, eso es lupa. Pulito, ¿tú qué haces? Pulito. Pulito, Pulito, ¿tú qué haces? Estás ahí muy... Bueno, aquí nos hemos juntado el ciento y la madre, como podéis ver, pedazo de mesa de tenistas veteranos, para celebrar que estamos vivos y seguimos jugando al tenis. Es lo que hay.